...de la Junta de Gobierno decidió no salir. Pero sí lo hizo, sí lo hizo, por lo menos por las cercanías de San Pablo, la hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza en su gran amor y María Santísima de la Salud. Y vean, llovía, pero la hermandad quiso salir por ese perched suyo. Sí, el acuerdo... ¿Cómo fue eso la salud? El acuerdo de la Junta de Gobierno que adoptaron en sesión de emergencia fue que realizaron una salida alrededor, por la acorriación, de lo poco que queda de nuestro barrio, del castizo barrio de la Trinidad. Vemos la emocionante salida desde la parraquia de San Pablo en la Trinidad. Obsérvese la estrechez con la cual sale el palio de la Virgen de la Salud, incluso si se dan cuenta verán las esquinas florales, de los arreglos florales que las sacan ante los hermanos por la imposibilidad del hecho de salir del interior del Templo de San Pablo. De rodillas, de rodillas, portando el gran amor, ese gran amor que tiene María Santísima de la Salud, los trinitarios. Como nota curiosa, este año estrenaban la delantera provisional, que en un futuro será la trasera del palio de María Santísima de la Salud, que realmente lucía... Sus orígenes se remontan a un Cristo en el cual había un grupo de misioneros de la esperanza, el grupo Mies y Fimes, del padre Ernesto Wilson, promovido por el padre Ernesto Wilson, que daban culto a un Cristo en la abadía de Santa Ana, en la abadía Cisterciense de Santa Ana. Por la vicisitud de una serie de vicisitudes, pues se tuvo que trasladar a San Pablo, la hermandad. Y bueno, ya allí las viejecillas del lugar iban detrás de ese palio, iban detrás de lo que ellas llaman la Virgen Guapa. La Virgen Guapa, ¿no? Y Guapa lo es. Por favor, María Santísima de la Salud, que como vemos, sus portadores de rodillas la sacan desde San Pablo para hacer ese recorrido, ese recorrido que se quedó en un recorrido corto por su barrio trinitario. Exactamente. La intención era que si el tiempo mejoraba, continuaban calle Carril, salía en calle Mármoles y continuaban a hacer la estación de penitencia, a verificar su estación de penitencia, pero de hecho no dio tiempo para muchas más cosas. Desgraciadamente. El autor de la talla, David, que actualmente se prospecciona, es Luis Álvarez Duarte, ¿no? Exactamente. Se bendijo esta divina imagen hace un par de años, sustituyendo a una talla de Antonio Dubé de Luque, que posiblemente la calidad artística era algo inferior. Comentabas que el frontal es lo que estrenaba este año, ¿no? El frontal del palio de las ambalinas, que en un futuro será la trasera del mismo palio. El Cristo que acompañará, el Santísimo Cristo de la Esperanza, está todavía en la rubia del escultor, ¿no? Exactamente. También de Luis Álvarez Duarte está en fase de realización y entonces esperan que esté listo para finales de este año. Ahí se observa la esquina, sin la esquina, valga la redundancia, de flores, que tiene que lucir María Santísima de la Salud debido a la estrechez de su salida y a la estrechez de la calle San Pablo, por la cual es la que sale esta hermandad, calle Trinidad, para ir buscando el puente de la Aurora para bajar al centro de Málaga. Y tristemente, tristemente no pudo llegar María Santísima de la Salud al centro de Málaga. Un domingo de ramos, triste para los cofrades malagueños, triste para el pueblo de Málaga, porque las cofradías no pudieron hacer, como en este caso, su estación de penitencia, la Virgen de la Salud. Y camino, camino de ese... todavía se tenía esperanza, ¿no? La cofradía ahí miraba hacia el cielo y se tenían esperanzas de poder hacer su recorrido por las calles malagueñas. Fue una demostración de valentía, de a ver si con una mejilla de suerte, y el Señor nos ayudaba, porque yo también me sentía en ese momento hermano de la Salud, como hermano de cualquier hermandad de Domingo de Ramos, intentando por todos los medios pedirle al cielo que no llorara más. Que no llorara, y lloró, lloró, lloró y no quiso, no quiso que la Salud, María Santísima de la Salud, hiciera su estación de penitencia. Vean cómo los trinitarios fueron arropando, ¿o no? Bueno, ahí está en la... ya me ha dejado de ser recoleta Plaza de San Pablo, porque la piqueta, la piqueta demoledora de la reforma urbanística y de la antigüedad, de la dejadez de este mismo barrio populoso, allá en la década de los 60, pues lamentablemente ha ido olvidando el mismo barrio, y su gente ha ido dispersándose por la barriera de La Palma, por la carretera de Cádiz, por la barriera de La Luz, por Puerta Blanca, etcétera, etcétera, y bueno, ahí parece que la Virgen está buscando a un tirirí, o que la Virgen está intentando que Emilio Bautista tejera un tordo gigantesco sobre Málaga, o está buscando que la faraona, con el moño recogido, le cantara alguna cosita. Tristemente, sí, la Trinidad, el Percheles, en este caso la Trinidad, la piqueta que hablaba, bien David, esa piqueta que nos... yo creo que algún día nos arrepentiremos de hacer las barbaridades que estamos haciendo. Pues yo espero que, bueno, que incluso ahora conociendo el plan de remodelación del Perchel, que ha sido aprobado por nuestro ayuntamiento, con el diseño de un arquitecto catalán, el señor Busquets, pues ahí realmente se acabó la impronta de Málaga, van a respetar únicamente el edificio del cable, que es perteneciente a la hermandad de la Buena Muerte, y la parroquia de Santo Domingo, el resto es de una innovación excesiva, vamos, no respeta la construcción tradicional andaluza, sino que rompe realmente todos los esquemas y hacia una arquitectura de vanguardia. Ahí se ve la Virgen de la Salud, entre el derruido, barrio de la Trinidad, todavía con esa esperanza... Esa esperanza, esa esperanza que tenían los cofrades de la Salud, y teníamos todos los malagueños, de que María Santísima de la Salud saliera de su Trinidad y recorrera las calles malagueñas. Yo, triste, triste, y mojado por esa, como bien decía David, esas lágrimas del cielo que no paró en todo el transcurso, el desarrollo del domingo. Tenemos que decir que acompañaba a la Virgen la banda de la cofradía del rescate, ¿no? En cabeza iba la banda de la cofradía del rescate y detrás iba una banda de Córdoba. De Aguilar de la Frontera. De Aguilar de la Frontera, sí, que su director ha sido el que le ha compuesto la marcha María Santísima de la Salud. La salud de los enfermos, como bien dice su insignia, ¿no, David? Sí, quizás esta hermandad tiene la suerte de poseer entre sus hermanos a uno de los más grandes bordadores que ha dado Málaga y, bueno, que ha realizado hace unos años la pieza más importante del bordado malagueño, como es el estandarte que veíamos antes, que con el lema Solo Infirmorum, diseñado por el actual hermano mayor, don Francisco Puente, y está en un estilo, en una mezcla renacentista-barroca. Y ha ido hablando esa esquina, esa esquina... Hacia calle Trinidad. Hacia calle Trinidad. Y todavía, como no, no, cansado de repetir, con la esperanza puesta en que María Santísima de la Salud hiciera su recorrido por las calles malagueñas. Una curva labriosa, ¿no, David? Sí, ha sido de una maestría notoria. Y, bueno, de aquí apreciamos el arreglo de flores, exuberante, como suele ser característico en esta hermandad. Son gladiolos blancos, ¿no? No llegan a ser gladiolos, son calas, calas pequeñas, recuperando quizás la tradición que la soledad de Edemena pues llevaba antiguamente, ¿no? Que llevaba un arreglo en calas, pero quizás algo más grande, con lo cual el efecto... ...y estamos en la calle Carril, en el barrio de la Trinidad, muy próximo a la plaza de Montes y a la calle Trinidad, viendo el desfile procesional de la cofradía de la Virgen de la Salud. No es esta una calle que esté en el recorrido oficial que tiene establecido en los programas, pero ello, el pasar por aquí, se debe a que la cofradía ha decidido finalmente salir a realizar una procesión por el barrio de la Trinidad donde tiene su sede canónica. Por ello, vemos la cabeza de la procesión tras la cual viene la banda de cornetas y tambores de la cofradía del rescate. La Cámara de la Salud ¡Gracias! 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 Y tenemos en nuestra imagen el paso de la Virgen de la Salud. Una imagen realizada por Luis Álvarez Duarte a la que vemos con la torre de la parroquia de San Pablo, la iglesia donde tiene la sede canónica como marco. Avanza la Virgen de la Salud mientras el tiempo parece que va a empezar nuevamente a llover, desgraciadamente. Tras el trono de la Virgen podemos oír las marchas, las notas de la marcha dedicada a la Virgen de la Salud por el director de la banda de música de Córdoba. el de Aguilar del Campo de Córdoba. Vale! Vamos a coger la curva! Gracias. 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 El Toro de la Virgen de la Salud ya está preparándose para dar la vuelta y enfilar nuevamente calle Trinidad. Gracias. 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 La Virgen de la Salud vuelve ya hacia la iglesia de San Pablo entre los aplausos de su gente, los aplausos de todos los que se han convocado en esta calle Trinidad a los zones de la marcha Campanillero. Desgraciadamente esta cofradía no podrá hacer estación de penitencia en la catedral en la tarde de este domingo de Ramos y lo único que podemos desear es que esta circunstancia de no salir pues no se vuelva a repetir en muchos años en la historia de esta cofradía. Gracias. Gracias.